Música Música Buena, buena, para todos los escuchanos, con cariño Música 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 Los paisales verdes son los destritos El dolor que te parece que me ame Los paisales verdes son los destritos El dolor que te parta en la vida Yo también con los hijos me lloro Consuelo porque soy igualito Solitario y ordenador 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 Escrito está, escrito está por el destino, que tú serás mi compañía, vamos malomita, vamos chiquita, así está escrito, yo no se puedo hablar, ¿qué dice la familia Azulva? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!